Ahí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, teníamos una comunicación entonces pendiente con Gladys Fernández. Bueno, ya todos la conocemos, sabemos de quién estamos hablando, la verdad que es una gran referente de la notación. Yo la verdad que hace tiempo que estoy acá, pero nada más que la conozco por las publicaciones, no he tenido gusto de conocerla personalmente, ya nos falta la oportunidad que nos visite. Bueno, Gladys, buenas tardes, soy Javiera Acuña, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecida por la comunicación. Bueno, no sé qué es lo que... Bueno, primero preguntarle, nosotros habíamos visto que usted iba a ir a Japón, no pudo ir, bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, en realidad fue algo que venimos trabajando desde hace tiempo, porque este mundial se viene posponiendo desde hace cuatro años por la pandemia. Una vez que estaba todo el proyecto encaminado, empezamos a recaudar los fondos necesarios para poder lograrlo, porque es algo muy costoso, e incluso las inscripciones son costosas, todo es en dólares. Y bueno, no se logró el objetivo de recaudar los fondos necesarios, e incluso esperamos hasta, no último momento, faltando unos cinco o seis días para el cierre de la inscripción, y cuando ya teníamos todo, digamos, elaborado el viaje a Estados Unidos, y de ahí a Japón, nos encontramos que la inscripción no se podía realizar. Una desprolijidad de la FINA, de la Federación Internacional de Natación Amateur, donde en ningún momento publicó esto, ni siquiera lo advirtió que podía llegar a cerrar antes de la inscripción. Bueno, quedó fuera del mundial. Y Clarice, ahora tiene el proyecto por delante, ¿no? Por supuesto. Una vez que llegue a Estados Unidos, fui invitada a participar en la travesía del lago Carter, en Colorado. Esta va a ser una experiencia y un desafío nuevo, porque el lago Carter son lagos de altura, o sea, no son lagos a nivel del mar. Son lagos entre montañas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy muy entusiasmada. Bueno, y cuénteme, porque así aprendo yo también, ¿no? Un poco de notación. Son cinco kilómetros. Cinco kilómetros. Eso. ¿Usted supensaría que serían aguas abiertas? Es aguas abiertas. Todo lo que es agua, ya sea quieta o con corriente, es aguas abiertas. Bien. ¿Y la categoría cuál sería, digamos? Mi categoría sería de 60 a 65. Ah, perdón, a 64. Nada más que a fin de año estoy pasando a la siguiente. De 65 a 70. Bueno, qué meritorio, ¿no? Qué motivante que también queda determinada. También uno sigue haciendo deporte y superándose, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que, a ver, vos cuando vas a competir, por más que vos competís en tu categoría, vos tratás de ganarle a todos, a todos los que puedan. Y me ha pasado el tener la suerte de ganarle a chicos mucho más jóvenes, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, eso es, a ver, el entrenamiento diario, vos sabés que las competencias las ganás en el día a día en el entrenamiento. Acá no hay ningún secreto. Obvio, no, no, la idea de ganarse siempre, la idea de las competencias deportivas es competir con uno mismo, ¿no? Y superarse uno mismo, ¿no? Esa es un poco la idea. Exacto, exacto. Yo, o sea, mi objetivo en Japón, si bien era tratar de entrar dentro del podio, como es en Corea, estuve dentro de las cinco mejores. Así que iba a tratar de mejorar mi performance, ¿para qué? Para lograr escalar, aunque sea un peldaño más en el podio mundial. Pero bueno, no se dio, no se dio. Tenía muchas chances y muchas posibilidades, pero bueno, vamos a afrontar este nuevo desafío, que no es menor, no es menor. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pues cuéntame, ¿dónde entrena, cómo entrena, cuáles son sus rutinas? A ver, en realidad yo entreno, como acá en Navarro no tenemos infraestructura. Yo viajo todos los días a generar las eras, donde tengo una rutina ya pautada por dos genios, mis entrenadores, Jorge García Viderio y Rodolfo Osaco. Y dos veces o una vez por mes, se acercan y me hacen un testeo a ver los avances que estoy teniendo de acuerdo a la rutina que ellos me están mandando. Por supuesto, las rutinas no son las mismas para aguas abiertas que para pilotas. Entonces, de acuerdo al objetivo próximo, encaramos los entregamientos. Claro. ¿Y sus necesidades cuáles serían? O sea, hablamos de sponsors, ¿no? Y son muy caros, ¿no? Los traslados y todo eso, ¿no? Y sí, mirá, yo te digo, yo tenía la inscripción a Japón era aproximadamente entre 300 y 350 dólares, porque te cobran. La inscripción, después tienes todo el traslado y todo eso, ¿no? Exacto, aparte. Claro. Vos tenés la inscripción, que es como una matrícula, por carrera, y aguas abiertas es aparte, la inscripción y la carrera de aguas abiertas. Y bueno, ahí si empezás a sumar, son unos cuantos pesos. Y sí. Y todas las inscripciones a todas las competencias de natación son internacionalmente en dólares. Acá en la Argentina las pagas en pesos, pero también tenés que tener el disponible para poder hacerlo. Claro. Sí, el tema del sponsor hablamos de eso, ¿no? El tema de poder trasladarse, representar de alguna manera, es un tema también, ¿no? Claro que sí. A veces una lucha contra el físico de uno, pero también lucha contra el económico, que a veces es muy limitante eso. Vos tenés muchos frentes por donde pelear. O sea, uno, el entrenamiento diario, ¿sí? Porque, bueno, te olvidés que nosotros los máster no solo vamos a entrenar, también trabajamos. Tenemos una vida muy complicada también. Aparte de eso, es tu estabilidad mental para hacer todo esto. Y por otro lado, la parte económica. Otro agravante que por ahí llegamos a tener, los que viajamos al exterior, es que viajar solos es muy difícil. ¿Sí? Porque pasa cualquier cosa y estás solo. Claro. Entonces, siempre es conveniente, o con el entrenador, o con el preparador físico, pero siempre ir acompañado. Claro, no solamente uno va con una delegación, una especie de delegación de alguna manera. Claro. Claro, y cosa que, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero, bueno, sponsors te digo que yo vengo pidiendo, desde que comencé a participar internacionalmente, en el 2018, que estuve en el Panamericano. Siempre hablé por radio, lo publiqué por diario también, la necesidad de sponsors que, bueno, que de alguna manera puedan llegar a facilitarme toda esta tarea, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil conseguir. Sí, no, entiendo perfectamente, porque estamos todos un poco en la misma, ¿no? Yo también, tenemos cuando... Este año, por ejemplo, tenemos que viajar a Corea, con los juegos de taekwondo, y es lo mismo, salen, es un montón de plata, y bueno, nos ayuda también el monito económico en el cual estamos, ¿no? Que de alguna manera, encima con el tema del dólar, a ver lo que está en el dólar, bueno, se nos complica un poco más todavía, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, y el tema de Estados Unidos, ¿cuándo sería? Entonces me dijo... Bueno, mirá, esto sería programado para el 22 de julio, si Dios quiere, y lo podemos concretar, sería en esa fecha. Bueno, y ahí, ¿cómo es eso? ¿Cómo querés un sponsor con usted para...? Bueno, cualquiera que se comunique, a mí me conoce en el resto del mundo, mi teléfono sale permanentemente, así que se pueden comunicar conmigo, saben dónde vivo, acá al lado de la escuela técnica, así que, bueno, cualquiera que quiera acercarse o quiera comunicarse, será agradecido. ¿Hay alguien más en su categoría, o hay alguien más que usted conozca acá en Natación, en Navarro, o antes de que sea de otra categoría? En realidad, como barro, la única que está desarrollando este deporte soy yo. Perfecto. Como federada, ¿eh? Como federautémico está en la Federación Amaterra. Bueno, ¿no? Ese era el nombre... Claro. Perfecto. Exacto. Yo pertenezco a la Federación del Oeste, FENADO. Ah, bien. ¿Sí? Y FENADO, a su vez, está íntegra o está asociada a la CADA, que es la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Ah, bien. Para poder participar yo en un mundial o en un evento internacional, primeramente tengo que hacer los tiempos que ellos me indican, tienen que ser hasta ese tiempo. Más de ese tiempo no se te permite participar en un mundial. Ah. Gracias a Dios siempre tuve la suerte de hacer, tener recesos menores. Y además, te autoriza no solo la Federación, que a través de ella vos cursaste el pedido de autorización a la CADA, sino que también la CADA te autoriza a participar. Sin eso no podés participar en ningún evento internacional. Bueno. Bueno, Gladys, primero agradecerte por el contacto, por conocerte, porque nos enseñes un poco más de notación. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, tomo los diámenes, estamos acá, tenés el micrófono abierto, para cuando quieras compartir algo. Y bueno, espero que este haya ayudado un poquito para que tengas mejores sponsors, o más sponsors, mejor dicho. Claro. Lo que te quería comentar es que, bueno, una vez que regreso a Estados Unidos, voy a estar haciendo los 25 kilómetros del Paraná. Y para febrero, que es realmente mi objetivo principal, entre el 20 y el 28 de febrero, estamos esperando una ventana climática para poder hacer el cruce del río de la Plata. Mmm. Bien, bien, bien. Pero esta vuelta, digamos, no en forma de relay, como le dije el otra vez, sino sola. Por supuesto, con toda la logística que me piden. Es un plico, Es un tema, ¿no? Es un tema. Pero bueno, no es imposible. No, de todas maneras, yo te pido, nos metemos en contacto, así vamos refrescando un poco todas las actividades que vas a hacer, así, así, bueno, te vamos siguiendo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por el contacto, o a vos, y después ya nos seguimos comunicando. Muchas gracias, Gladys, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Así era Gladys Fernández, entonces estuvo aquí.